A ver chicos, tienen que entender que el discurso que escribieron es algo que le puede molestar a mucha gente. Bueno, está bien, pero si es lo que sentimos y lo escribimos así, ¿por qué no lo podemos leer así? Son nuestras palabras lo que pensamos. ¿Cuál es el problema ahora? Es cargo de lo que escribimos ahí también. Si la última no lo dice alguien, que claro. Pará un poco Martín porque te conozco. Te molesta todo en esta escuela. Te molesto yo, te molestan los profesores, te conozco bien. No, vos a mí no me conocés. Sí, te conozco. No, no me conocés. Nosotros no queremos enseñadores, queremos educadores. Eso es fácil. Lo que es difícil es ayudar a producir el normal desarrollo de una persona. Si yo quiero hacer eso, lo primero que tengo que conocer es al ser humano intrínseco. ¿Qué potencialidades trae? ¿A qué edades trae qué potencialidades? Pero no sigue al niño, no está observando al niño. No conoce realmente al niño, a cada uno en particularmente, sino que conoce mucho la teoría. Entonces es como que un adulto que sabe lo que debe hacer el niño, pero está ciego un poquito hacia la realidad. O sea, el centro de esta educación es el niño. Entonces sí está pensada desde cuáles son sus necesidades, no desde cuáles son las necesidades nuestras como adultos. Los chicos, desde que nacen, nacen con esa capacidad de crear. Son creativos y observadores y curiosos. Y en la escuela pueden pasar dos cosas. Que se acompañe ese proceso y se propicen actividades para desarrollar esa capacidad o se la frustre. De hecho, podríamos caracterizar que el ser humano propende a aprender. Incluso, podemos decir más todavía, no es ningún mérito del ser humano aprender. Más todavía, es que no puede no aprender. Tú lo ves. Él todo el tiempo te está preguntando, ¿y eso por qué? ¿y eso por qué? ¿y eso por qué? No es que uno tenga que inculcarle a él las ganas de preguntar. Él lo tiene en su esencia. Basta que tenga órganos sensoriales y percibe. ¿No es verdad? Basta que tenga su cerebro y piensa y razona. Imagina, crea, fantasea. Pero en la escuela se consigue justamente acallar. De esta manera, si te fijas, cada vez, a venida que van creciendo los niños, van perdiendo su curiosidad y sus ganas de aprender. Un niño de 12 años, difícilmente cuando sale de la escuela toma un libro. Son los mínimos los que hacen estos. Porque está harto, está totalmente harto de que se le diga qué debe y qué no debe hacer. Y ha perdido toda curiosidad por aprender. La mente del niño tiene cualidades de aprendizaje cualitativamente superiores a las de un adulto. Porque está naturalmente desarrollado para percibir lo que se le presenta. Y con ello crea su mente. Se construye a sí mismo. En pocos años, aprende a controlar su cuerpo. Puede comunicarse en varios idiomas, comprende las reglas de la naturaleza y las características de su cultura. Todo este complejo y maravilloso proceso se da de manera inconsciente. Lo aprende sin demasiado esfuerzo, por cuenta propia. De las cosas que aprendimos en la escuela, incluso cuando en la escuela aprendíamos muchas cosas, hay muy pocas que en la vida cotidiana necesitemos. Es posible que la escuela sea conveniente. Yo no creo que sea necesaria la escuela. Creo que puede ser demasiado, a lo mejor muy conveniente en la sociedad, pero podemos prescindir de ella. Porque podemos vivir sin saber logaritmos, pero no podemos vivir sin saber relacionarnos con otras personas, o sin saber caminar, o sin saber usar herramientas. Todas esas cosas las emprenden los niños mediante el juego. Los niños, desde que nacen, tienen la habilidad de construirse a sí mismos, aprendiendo de lo que se encuentra a su alrededor, a través de jugar y explorar el mundo. Los niños absorben cultura, los niños vienen a tomar la cultura de los padres. Y eso se ve incluso en el lenguaje. Está en el contexto cultural humano los números y las letras y las palabras. Entonces ellos lo aprenden, pues igual que aprenden a andar, porque hay unos adultos que andan. Es decir, cuando un ser humano nace, su biología no lo obliga a ser humano. Necesita nacer en un entorno humano. Todo lo que nos rodea, influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestra familia, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera? Porque un niño entra y entra a un medio dogmático, siéntese acá, quédese seis o siete horas sentado en esta fila. ¡Qué horrible! Si estamos en una familia donde esa red de afectos es supremamente débil, los niveles de agresión son muy altos de violencia, el chico va a ser un chico probablemente muy violento. No va a ser seguramente violento, no estoy diciendo eso. Pero sí estamos hablando que en contextos violentos la violencia se reproduce más fácilmente. El niño va a dar lo que recibe, ¿no? Entonces por eso tenemos que lograr relaciones mucho más amorosas, mucho más profundas en el aula. Estudios indican que actualmente a la edad de cinco años, el 98% de los niños podría ser considerado genio. Son curiosos, creativos y tienen la habilidad de pensar de formas diversas, resolver problemas. Es decir, tienen la mente abierta. El problema es que 15 años más tarde, solo el 10% de esos niños mantiene estas capacidades. O sea, de alguna forma estoy diciendo que desde más allá de la mente, desde el mundo de la conciencia, todos somos genios. Y realmente el maestro lo que tiene que aprender es a que sus alumnos puedan abrir las puertas en su mente para que desciendan todo ese conocimiento y esa creatividad y esa genialidad que todos llevamos dentro. Si nosotros miramos a los grandes hombres de la humanidad y mujeres de la humanidad, todos han sido grandes soñadores. Es decir, que han tenido una imaginación enorme. Como seres humanos, somos el resultado de miles de años de adaptación natural y evolución. Traemos dentro aquellas características que nos han permitido sobrevivir, transformarnos y crecer. Desde las ganas de comer cuando tenemos hambre, hasta la curiosidad interna del niño de explorar el mundo. Este potencial está esperando que le permitamos manifestarse. En los niños lo vemos en el juego espontáneo. En los adolescentes de hoy, a través de la rebeldía y la necesidad de transformar la realidad. ¿Por qué insistimos en matar su espontaneidad y castigar su rebeldía, cuando son estas las características que manifiestan sus necesidades humanas internas buscando desarrollarse? El niño tiene un maestro interior, sobre todo en las primeras edades, que le impulsa al aprendizaje, que le impulsa al descubrimiento, que le impulsa al movimiento, que le impulsa a participar, a trabajar, a repetir comportamientos, que le impulsa a decidir cuando quiere dejar de repetir algo porque lo tiene superado. Observando cómo actúan los niños, descubrimos que usan todos los criterios de un investigador connotado. Por supuesto que hay distintos niveles de complejidad, ¿no es cierto? Pero no hay niño que no sea sistemático en la observación. No hay niñita pequeña que esté observando que no genere experimentos. ¿Cómo podemos hacer para que sean más creativos? Ellos ya lo son. Lo único que tenemos que hacer es ofrecerles las posibilidades para que la puedan expresar de diferentes maneras. Si siguen haciéndolo, mañana van a ser científicos, mañana van a ser artistas. Hay que dejarlos. Ellos plantean el tema de las notas, por ejemplo. Dicen que lo único que nos importa es la nota final. Que no nos importa si estudian, no estudian, si aprenden o no aprenden. Basta, ya está. ¿Qué gano me sacó las ganas eso? Y que además los estamos, de alguna manera, haciendo competir entre ellos por esa nota. ¿Vos pensás así también? Mirá, creo que no es un planteo tan equivocado, tan errado. Evidentemente, algo de la estructura de la escuela no les hace bien. Mirá, Javier, yo creo que lo que les hace mal a los chicos es la sociedad. Y con la sociedad que tenemos, lo mejor que le puede pasar es venir a la escuela, ¿no te parece? Está bien, pero digo, esto es bastante fuerte. No, ya sé, pero... Acá está todo lo que aprendí en cinco años de colegio. ¿Saben qué va a pasar con esto? Me lo voy a olvidar todo. Es más, ya me lo olvidé. La educación nace así. Colocar más información porque creemos que esa información es necesaria. La pregunta que yo hago es, ¿cuánto nos acordamos nosotros de lo que nos enseñó la licencia básica, por ejemplo? ¿Cuánto nos acordamos de los contenidos que nos enseñó la licencia media? Es que la manera en que usted lo introduce no motiva a nadie. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir, 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 hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. A ver. Actiño hace... C... Metal. Actiño hace... C... Metal. A ver. Cuando yo repito, cuando yo repito, algo que me dicen que tengo que repetir, simplemente me transformo en un repetidor. Ácido desoxirribonucleico. Comprenda o no comprenda, no interesa, porque lo que importa es que yo diga de la misma manera lo que está dicho. Si yo le exijo a un niño más de lo que él puede dar, empiezo a generar estrés en este niño. Aprender se convierte en un proceso fastidioso, en un proceso difícil. Y dejo de aprender. Todo lo que tú puedas aprender en el colegio, en el día a día, pasa a segundo plano si no es parte de tu decisión, si no es parte de tu opción. Son conocimientos fríos, son palabras que pueden irse con el tiempo. La información o el saber podemos almacenarla en nuestro cerebro, un libro o una computadora. Pero la comprensión es una herramienta en constante crecimiento, con características únicas que varían según cada persona. Los niños no eran autómatas que simplemente copiaban o repetían las cosas porque sí, sino que realmente había como más conciencia de parte de ellos de lo que estaban haciendo. Ese concepto va a entrar en él, lo va a asumir de una manera relacionada con su vivencia. Si no se disfruta del aprendizaje, no hay auténtico aprendizaje. Y sobre todo, la genialidad que cada alumno lleva dentro no puede descender y no puede enriquecer al resto de la clase ni al propio maestro. El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. Porque es que hay un principio también que maneja la neurociencia. Lo que más le gusta al cerebro humano es conocer, pero cuando conoce con dicha goza y placer, que es el aspecto de la lúdica. Hemos partido del cerebro emocional para ir al cerebro lógico. Y esa lógica es válida, es buena, es más compleja. Hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento, que es el momento del aprendizaje. Ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a entender el porqué. Antiguamente el conocimiento solo podía encontrarse en bibliotecas o universidades. Tener acceso era vital para el aprendizaje. Hoy, el libre acceso a la información, las bibliotecas virtuales, la construcción colectiva del conocimiento, logran que no solo el conocimiento esté al alcance de todos, de forma abierta y plural, sino que se actualiza constantemente. Lo que nosotros podamos aprender en la escuela hoy, dentro de cuatro años a lo mejor, cuando el chico salga de la escuela, ya va a estar completamente desactualizado. La educación, al escolarizarse, se metió dentro de la escuela y perdimos los criterios exteriores de la naturaleza. Hoy día leemos los criterios que salen en los libros. Y el problema es que, como son muchos de ellos verdaderos, ¿para qué me voy a poner a discutirlo? Pero con eso desvirtuamos lo que es el proceso educativo, que es de descubrimiento, no de aprendizaje de las verdades. Ya no va a bajar las cosas como verdades. Las va a presentar y al mismo tiempo va a estar dispuesto a dudar de ellas y a revisarlas juntos, ¿no? Hola. ¡Gracias! A todo nivel, el ser humano siempre aprende lo que hace. Tiene que esforzarse para aprender lo que no hace. Primero fue la acción y luego viene lo cognitivo. Y a veces nosotros miramos lo motriz como algo peyorativo. Y resulta que la motricidad está muy ligada a la parte cognitiva. Es decir, el juego es un reto a lo desconocido. Un reto a lo que puede suceder. Porque cuando un niño juega o se pone enfrente a esto, pues parte del principio de que pone un algo en movimiento. En la educación siempre estamos poniendo en movimiento. A la casa del tío escuela, digo yo, venimos a aprender. Eso es obvio, no venimos a jugar y nada más. Pero jugando, jugando, se aprende mucho. Estudiamos a través de salir a la naturaleza, buscar las cosas, explorar, encontrar, vivenciar. Cuando tú trabajas y conectas con la naturaleza a los niños, todo sale. Ir a esa escuela es un placer porque todos los días tenemos tantas cosas para experimentar, para investigar, para agradecer que estamos vivos. La tarea del educador entonces consistirá en todo momento mostrar misterios, mostrar situaciones en la naturaleza que, aunque estén descritas ya por la ciencia, no lo están para el educando. De tal manera que el educando se sorprenda frente a algo y trate de encontrarle una explicación. Se ha generado todo un movimiento de décadas llamado Escuela Activa, donde el niño hace, produce, sale del banco. Pero esto no es nuevo. Esto lo escribió Piaget en los años 50. No se pone en práctica porque da fiaca. A principios del siglo XX surgieron variados movimientos en la pedagogía. Exponentes de diversas partes del mundo desarrollaron experiencias educativas concentradas en la acción, la libertad del niño y la construcción autónoma del aprendizaje, replanteando toda la estructura de la escuela tradicional. Pero a mediados de siglo, todas estas ideas transformadoras comienzan a caer en el olvido con el miedo a los estados totalitarios. Bueno, el método está centrado en que el niño es el que aprende, totalmente. Tienen que haber, necesariamente tienen que haber objetos físicos, objetos concretos con los que el niño manipule, que el niño experimente. Todo en la primaria es operativo. Todo es operativo, todo es con material concreto. El niño, en la medida en que se equivoca, se va a ir dando cuenta, porque el material mismo es autocorrector. Y normalmente el adulto no es el que debiera estar corrigiendo al niño. Es el mismo niño el que tiene que estar corrigiéndose a sí mismo. Ahora, también existe mucho la corrección de parte de otros niños. Yo creo que desde el punto de vista educativo son bienvenidos los errores y las equivocaciones. De hecho, la ciencia tiene más errores y equivocaciones que aciertos. Es verdad que avanza, sabemos nosotros que puede avanzar cuando hay un acierto, pero los errores son los que permiten que los científicos puedan avanzar. Viendo a los niños cuando dicen, no importa si yo me equivoco, porque estoy aprendiendo, porque nadie tiene que ganar aquí, si no todos estamos para mejorar. El inventor de la bombilla eléctrica tuvo más de mil intentos fallidos antes de hacer funcionar la bombilla. Cuando un periodista le preguntó qué se sentía a fracasar mil veces, él respondió, no fracasé mil veces, la lámpara eléctrica es un invento de mil pasos. Al igual que un descubrimiento científico, la educación informal es el resultado de un proceso profundamente caótico, donde el hombre busca un orden causal, lógico, pasando del caos al orden alternadamente. Pero este aprendizaje nace de la pregunta en el caos, no de una respuesta en un orden. La sociedad, cuando nosotros nacemos, la sociedad nos vuelve más ignorante, porque nos da respuestas a estas preguntas, y nos da respuestas prefabricadas, prefabricadas en la filosofía, en la política y hasta en las religiones. Entonces matan las preguntas y la capacidad de aprender. Yo creo que de manera sintética podríamos decir que la escuela está orientada a la respuesta. En cambio, los procesos educativos que ocurren fuera del ámbito de la escuela, pero que también adentro de ella, están orientados hacia la pregunta, hacia la indagación, en que la respuesta viene, pero no es lo medular del proceso. Y debe ser un educador, entonces, ayudar al develamiento de aquello, no imponer una respuesta. La importancia de la pregunta está planteada desde el principio de la filosofía en la antigua Grecia, donde el aprendizaje surgía del replanteamiento y la repregunta. Pero si es esta la naturaleza del aprendizaje, ¿por qué insistimos en estructurarlo, limitarlo, condicionarlo, ordenarlo? Así es como todos los seres vivos aprenden, a través de interactuar con los otros y con el entorno, no a través de un currículum previo que alguien establece. El tiempo escolar, entonces, es un tiempo engañoso, en el sentido que nos hace meter en una programación la idea de que el educando va a ir progresando al modo como el programa está planificado. En ese sentido, la escolarización es lineal. Paso uno, paso dos, paso tres. Y el paso décimo va a estar después del noveno. Pero en el aprendizaje, la situación es distinta. Puede que la persona avance progresivamente de manera lineal, uno, dos, tres, y brinca al décimo. El currículum es una guía ordenada para construir el conocimiento basado en experiencias previas. Pero si el aprendizaje se caracteriza por procesos tan diversos e individuales, ¿cuál es la necesidad de forzar eso y alcanzar objetivos? Normalmente los objetivos educacionales en el mundo son colocados desde fuera del alumno, del niño. Se espera que sea un buen ciudadano, se espera que pueda participar de esta sociedad competitiva, etcétera, etcétera. Por tanto, el niño empieza a entender que las acciones del ser humano no parten tanto de una fuerza interna, de una conexión con la naturaleza, de una percepción, de una sensibilidad por la vida, sino que están motivadas por algo exterior. Estudio para pasar el examen. No leo para aprender. No me intereso por los animales porque me gustan. No, no. Es que ahora no me toca los animales, ahora toca otro tema. Si yo no muevo realmente el interés, si no desarrollo las partes creativas, estoy generando robots con objetivos y por lo tanto en el camino se va a quedar un 60 o un 70% de los niños con potencialidades maravillosas. Nuevamente repitan. Axiño, 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 por encima de quien sea, tengo que mentir y tengo que pisotear al que tengo al lado, me es igual. ¿Esto qué tipo de relación educativa lleva esto? Un tipo de relación educativa que pone el énfasis en el resultado. Al crecer, la escuela y la sociedad nos llevan a asumir motivadores externos para alcanzar los objetivos. Y difícilmente podemos entender que alguien pueda realizar algo sin interés, más que el propio placer del proceso. Pero un niño pequeño no tiene un lugar a donde ir. Simplemente disfruta de crecer, camina por el simple placer de caminar y explorar. Y esto lo hace desarrollarse. Su motivación no está en el objetivo ni en el resultado. Está en el camino. Lo que podemos decir es que no tenemos objetivos concretos sobre la vida de los niños. Que tengan que aprender determinadas cosas, que tengan que ser de determinada manera. Esos objetivos no los tenemos. El currículo que se maneja acá es un currículo que está plasmado en un camino y que el niño maneja ese camino. Entonces, él lo tiene y él sabe. Entonces, el maestro no es el protagonista de la película, el contenido no es el protagonista. El protagonista es el niño que, acompañado del adulto que hace de intermediario, se pone en contacto con el conocimiento y el conocimiento ya atrae y actúa por sí solo. Y ahí, en eso que les estoy contando, se respeta el ritmo del niño. O sea, no hay la presión fundamental de que tiene que llegar a este resultado en tal tiempo. Si yo me planteo que a lo largo del curso tienen que aprender a escribir su nombre, pues voy a estar preocupado y en vez de ver al niño voy a ver el objetivo. Y voy a intentar adaptar al niño al objetivo. Si lo que quiero es que él aprenda ahí viva, digamos, de manera espontánea, pues eso lo va a aprender de todas maneras. Pero yo no voy a estar preocupado por ello y vamos a poder fluir y disfrutar del proceso. Finalmente, los chicos no solamente la pasaron mejor, es decir, dentro de 20 años tendrán un mejor recuerdo de su escuela, que ya es muchísimo, sino que además tienen rendimientos mejores, con resultados a largo plazo mejores. ¡Gracias!